Gracias por continuar en sintonía con Noti Vida. Ha llegado el momento de conocer todo el acontecer de nuestra diócesis en nuestro segmento Conexión Interior. Noti Vida. Arzobispo de dicha demarcación, quien expresó durante la homilía que la iglesia no hace pastoral juvenil por conveniencia, sino porque nada se parece más a los jóvenes que Cristo. Además, en referencia a los apóstoles dijo que fue el mismo Cristo quien privilegió y eligió a aquellos jóvenes y los preparó tan bien que estuvieron dispuestos a entregar la vida por su Señor. Al tiempo exhortó a los jóvenes a orar a la Madre Santísima para que interceda por la paz entre los pueblos en guerra. Durante el Congreso se desarrollaron simultáneamente varios temas centrados en el crecimiento personal, pastoral y la adquisición de conocimientos culturales, entre los cuales se destacan el Sí de María, Construyendo tu proyecto de vida, Laudato Sí, Gestión Pastoral, Danzando para el Señor y técnicas decorativas. De igual modo se realizaron presentaciones artísticas y momentos de oración. Como fruto del Congreso, los jóvenes afirman haber adquirido herramienta para promover el Evangelio a través de su testimonio. Además, retomar los sueños postergados por la pandemia, elaborando estrategias que den respuesta a las nuevas realidades y renovando las propuestas vigentes desde el proceso de revitalización de la pastoral juvenil. Y del norte nos movemos a Higüey, específicamente a la Basílica de Nuestra Señora de la Alta Gracia, donde Monseñor Jesús Castro Marte, obispo de esta demarcación, realizó una visita pastoral a la zona de San Rafael del Yuma, donde se encontró con la comunidad para escuchar atentamente sus inquietudes y planteamientos. En relación a su recorrido el pasado 12 de mayo, el prelado expresó que ser pastor implica también escuchar para poder decir. Durante el visiteo que realizó Monseñor Castro Marte, recordó que Dios siempre vuelve la mirada a los sencillos y humildes de corazón, haciendo referencia al encuentro con la señora Felicia de la comunidad del Cascajal, a quien describe como un testimonio de entrega y amor a Dios y a la comunidad. Ahora desde el interior del país nos movemos hacia el exterior y hacemos contacto Vaticano. Es momento de conocer el resumen que nos preparó Vatican News de estos 7 días con el Papa Francisco. Veamos. Rodeado por un grupo de hermanos obispos de Brasil, el Papa Francisco inició sus actividades esta última semana. Los pastores son solo una pequeña muestra de los más de 460 purpurados que acompañan al pueblo de Dios en el gigante país sudamericano y que por estos días se realizan en Roma su tradicional visita ad limina apostolorum. Fue el jueves 5 de mayo, mismo día en que finalmente el sucesor de Pedro se vio obligado a comenzar a usar por un tiempo una silla de ruedas para desplazarse a causa de una afección en su rodilla. Nada que le impidiera continuar con su abultada agenda, especialmente el viernes 6 de mayo, día en que los nuevos guardias suizos hicieron su juramento de fidelidad al contífice. Este batallón de 110 soldados, que desde el siglo XVI se ocupa de la seguridad personal del Santo Padre, celebró la misa y una solemne entrega de condecoraciones. Después, el encuentro de sus familias con el Papa Francisco. Queridos reclutas, ustedes han elegido dedicarse a una tarea excepcionalmente eclesial. Los exhortó a vivirla como un testimonio cristiano y comunitario. Su actividad no se lleva a cabo de forma individual, sino como comunidad. No en vano se les llama el cuerpo de la Guardia Suiza. Ojalá puedan realizar esta dimensión comunitaria cada día, tanto en las horas, no siempre fáciles de servicio, como en la vida cotidiana del cuartel, que incluye momentos de recreo, convivencia, encuentro y oración. El Santo Padre también recibió ese día al presidente de la Confederación Suiza, Ignacio Casís, con quien evaluó el escenario sociopolítico de una Europa herida por la guerra en Ucrania. Después, se reunió con el gran muftí Hachibujar, principal autoridad musulmana de Albania. Y la energía del Papa dio para más todavía. Francisco sostuvo una audiencia con los máximos dirigentes del Pontificio Consejo para la Unidad de los Cristianos. Hoy en día no es posible, no es practicable que un cristiano vaya solo con su confesión. O andamos juntos, todas las confesiones fraternas, o no caminamos. Hoy la conciencia del ecumenismo es tal que no se puede pensar en recorrer el camino de la fe sin la compañía del hermano y hermanas de otras iglesias o comunidades eclesiales. Y esto es una gran cosa. Solos, nunca, no podemos. Soli mai, no posiamo. El capítulo general de la Orden de los Mercedarios fue acogido por el pontífice la mañana del sábado 7. Francisco los animó a perseverar en su carisma y a descubrir las nuevas esclavitudes que oprimen a la humanidad el día de hoy. Y tras eso, una audiencia con los profesores y alumnos del Pontificio Instituto San Anselmo de Roma. Es uno de los más reputados lugares para estudiar la liturgia. La celebración de los misterios del Señor es algo fundamental para la vida cristiana, pero el Papa recordó que puede prestarse para divisiones en la iglesia. Y dijo que cuando eso ocurre, se llega a oler la presencia del diablo. Sobre esto quisiera subrayar el peligro, la tentación del formalismo litúrgico, ir detrás de las formas, de las formalidades más que de la realidad. Como vemos hoy en aquellos movimientos que tratan de retroceder y negar el propio concilio Vaticano II, entonces la celebración es recitación, es algo sin vida, sin alegría. El cuarto domingo de Pascua el Evangelio trajo a la figura de Jesús, buen pastor, que da la vida por sus ovejas. A mediodía, hora de la plegaria del rellín Acelli, el Papa se puso de pie para dirigirse a los miles de fieles en la plaza de San Pedro. Francisco enseñó que la relación con el Señor está marcada por el escucharlo, conocerlo y seguirlo cada día. Si lo escuchamos, descubrimos esto, que el Señor nos ama. El camino para descubrir el amor del Señor es escucharlo. Entonces la relación con Él ya no será impersonal, fría o de fachada. Jesús busca una cálida amistad, una confidencia, una intimidad. Temprano el lunes, el pontífice recibió a la comunidad académica de la Universidad de Macherata, una de las más antiguas de Europa, ubicada al noreste de Roma. Francisco les habló de la importancia de la universidad en el crecimiento personal y humano, en el conocimiento y en el diálogo intercultural. Nuevamente sobre el papamóvil y cercano a los fieles, Francisco abrió la audiencia general del miércoles en que tomó la figura bíblica de Judit para explicar la fecundidad de las personas mayores en la etapa de su jubilación. Ella había sido una heroína para su pueblo y en su ancianidad supo darle su sabiduría, un tesoro que fue acogido por todos, pero ocurre hoy del mismo modo. Los hijos y los nietos, ¿se interesan por los abuelos? ¿Las personas mayores están dispuestas a compartir con los más jóvenes la riqueza de su sabiduría, a enseñar, aconsejar, curar, escuchar? ¿Nos esforzamos por remodelar las relaciones entre las generaciones a la luz del tiempo que vivimos? Preguntas que nos interpelan a todos y que el Papa nos invita a responder no solo de palabra, sino también como lo haría Jesús, con una actitud de especial cuidado y atención por las generaciones que nos han precedido. Y con este resumen del Santo Padre nos vamos a una pausa comercial. No sin antes recordarles que al regreso traemos nuestro segmento de tecnología y arte en la Iglesia.